Por el equipo de la labor, Juan Diego Parador en cuarto, Ulises Suárez, tercera base, Javier Carlos González, serpentinero, Aldo García, primera base, Arol Esparza, jardinero izquierdo, Chito González, jardinero derecho, Amalia Giovanni Collins, jardinero central, Sebastián García, segunda base, Iván Ruiz, número 10, jardinero diez, Ángel, segunda base, como suplentes, Giovanni Gutiérrez, Octavio Ruiz, Miguel Perejil, Pedro Collins, bueno pues ahí está la alineación del equipo de la hacienda de la labor y sus suplentes, Rodrigo Serna, jardinero diez, Leonardo Serna, Parador en cuarto, Oscar Serna, serpentinero, Nicolás Serna, segunda base, Cristóbal Serna, primera base, Enrique Ruiz, tercera base, Brian Lara, jardinero central, Luis Gerardo Hernández, jardinero izquierdo, Daniel Serna, segunda base, Ricardo Rodríguez, jardinero derecho, como suplentes, Juan Pablo Serna, Luis Ángel García, Ramiro Serna, Ramiro Serna, Edgar Rodríguez, Valentín Lara, y Ignacio Vásquez, Eloy Rodríguez, Emanuel Hernández, Luis Javier, y Luis Javier, bueno estos son los dos equipos que estarán disfrutando ese trofeo tan aficioso, tan aficiado, así es que suerte muchachos y que gane el mejor. Bueno, pues sí, les entregamos las acciones a todos, los peloteros, y bueno, que ya nos vamos a ir a las acciones, va a comenzar. ¿Dónde está la porra? ¿Dónde está la porra? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!